¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy ZonbloodCasetaS2021 y hoy obtendremos el trofeo Muerte desde el Cielo. Estando en el capítulo 9, nos dirigimos a la parte donde hay un candelabro, llamamos a los enemigos, los distraemos y le disparamos. El candelabro caerá y obtendremos el trofeo. Si les ha servido de algo no olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en otros trofeos.